¿Detectiva Belarde? Soy Saúl Aguirre. Quería saber si tenía alguna novedad. No, nada. He estado en contacto con la gente de la naviera y nadie sabe nada de Miguel Preciado. Desde que fuimos, está desaparecido. No se contacta con su gente, no contesta llamadas. ¿Miguel Preciado desapareció? Ni te molestes en tratar de reanimarlo. Lo dejé casi en coma. Pues espero que no se te haya pasado la mano. Necesitamos que siga hablando. Mira esto. Todos se llaman Alejandro Céspedes. Son de Veracruz. Los busqué con una edad similar a la de Miguel Preciado. Pero aún así siguen siendo muchos. Con mayor razón. Asegúrate que esta rata siga viva. Nos tiene que ayudar a encontrar ese cerdo. A ese y al resto de los monkeys. Desaparecido así, desaparecido no, porque no se cumple el tiempo reglamentario para decir eso. Pero pues es muy extraño que una persona que tiene una naviera siendo dueño no se comunique con nadie, no esté ahí, no hable con su gente. Sí, pues sí, sí, está bien extraño. No sé. Se me ocurre que se sintió acorralado por nosotros y huyó. No, no lo creo. Yo incluso le metí una denuncia pública y el tipo no se escapó. Él tiene su casa, su trabajo en Veracruz. No se va a ir solamente porque le hicimos una visita. Sí, tienes razón. Pues ni modo, Saúl. Tenemos que esperar que se cumplan 48 horas. Voy a estar bien al pendiente. Si está bien raro que ese psicópata se haya esfumado, por favor, manténgame esfumado, ¿sí? Ni modo. Habrá que esperar a que el desgraciado de Miguel reaccione. Pero siga atormentándolo y muéstrale una a una las fotos de estos tipos que encontraste en internet hasta que te señale quién fue uno de los monkeys. Perfecto. Ya te queda menos para conocer la identidad de esos desgraciados que te hicieron daño. Problio, gracias por apoyarme en esto. En esto y en todo. Siempre. ¿No te quedas? Tengo una cena. Me comprometí a recibir al noviecito de mi sobrina en la casa. ¿Y el plan que teníamos para juntar a Isabela con Diego? De eso se trata. Esta cena se trata de eso con el dichoso Marcos. Es parte del plan para que mi sobrina se quede con tu hijo. No entiendo, Isa. Este es un lugar público. Te pueden ver conmigo. ¿Por qué quedamos aquí? Porque ya no tenemos que escondernos de mi tía ni de nadie. ¿Cómo estás? Pues, no he hecho otra cosa que buscar cómo le voy a hacer para seguir estudiando. No está fácil entrar a otra escuela a mitad de año y todas las prepas públicas ya no tienen cupo. Olvídate de una prepa pública. Vas a regresar a nuestra escuela y vamos a estar juntos, lo sé. Cuando me expulsaron, alguien inventó que yo estaba con drogas. No me van a dejar regresar ni de chiste, Isa. De mi tía aprendí que el dinero calla muchas bocas. Ella es la reina de los contactos. Si te consigue cupo en otra escuela, me voy contigo. ¿Dejarías a tus amigos por estar conmigo? Sí, Marcos. Pero antes quiero que me expliques algo. Hace días llamándote y no me quisiste atrever. Mi tía no fue la que hizo que te echaran y aunque hubiera sido ella, tampoco me quieres que no ibas a pelear por mí. Yo sabía. Yo sabía que ese infeliz iba a ser todo para no pagar su castigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ve así? Miguel Preciado desapareció justo después de haberme encontrado con Altagracia Sandoval en Veracruz. ¿La dueña estuvo en Veracruz? Sí. Altagracia Sandoval estuvo en Veracruz justo después de conocerte a ti cuando te trajimos a este hospital. ¿Nunca quisiste decirme qué fue lo que hablaron? ¿Fue sobre el Miguel Preciado? No. No, yo no hablé de esas cosas con la dueña. Si le hubiera hecho, ¿usted cree que ella se hubiera tomado las molestias por mí? ¿Usted cree que ella hubiera desaparecido a Miguel Preciado nomás para ayudarme? Ella no me conoce. No sé. ¿Quién eres tú? Pues no. No, claro que no. No sé por qué usted piensa mal de la dueña. Yo insisto que es buena mujer. No, hombre, yo hubieras visto a la mona. Se portó como todo un abogángster. Que si el papeleo, que si la ordenó, hubieras visto. Ya, párale, ¿no? Sí. No, tampoco le hagas tanto al cuento. Pues es que no sé de dónde me salieron tantas cosas, la neta. Se ve que le has aprendido al Saúl. Es un poquito, la neta. Un poquito, un bastantito. Buenas. ¿A mí no? Órale, casi no te reconozco así, ¿eh? Te ves muy bien. O sea, bien, pues, bien vestido, bañado, reluciente. Vaya, Mónica, hasta que se me hace el milagrito de que me dijeras cosas bonitas para conmigo. Es que es mi día libre. La neta es que sí te ves bien diferente, ¿eh? Así sin el uniforme de policía. ¿Policía? Ahora, al Jorge se le atoró la tuya. ¿Por qué? ¿Te asustaste porque tienes negocios chuecos o qué? ¿Andas molestando a las damitas? No, 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 espérate. A ver, el Jorge es acá, cuate. Lo que pasa es que estaba bien asustado porque le estábamos contando que tus colegas quisieron venir a levantarme con todo y bici como en la vez. Pero pues yo me vi acá, bien acá y les restregué en la cara mis permises. Claro que te quiero, Isa. Y de verdad nunca me importó que tu familia tenga dinero y la mía no. Confiaba en que mis estudios me iban a llevar lejos. Pero ahora... Ay, nada ha cambiado, Marcos. Sigue siendo súper inteligente. Te corrieron de la escuela, pero no te apagaron el cerebro, ¿sí? Pues un poco. Ahora, en vez de estar concentrado en estudiar, estoy preocupado por ver cómo le voy a hacer para seguir. Ya le dije a mi tía que eran mis novias y no reaccionó mal, al contrario. Por eso fue que te invito esta noche. Ay, ven a la casa, conócela, vas a ver que se te va a quitar esa imagen de bruja que tienes en la cabeza. Está bien. Voy a ir a conocerla por ti, porque te quiero, ¿no? Mucho. Será justo lo que quería. Sí, Isabel, la cuenta está apagada, nos tenemos que ir. Ok. Ay, te espero si me falta, ¿ok? Vienes a la casa, puntual. Porque ya sabes cómo es mi tía, pero estoy segura que te la vas a gustar, que es el más bello del mundo. Oye, ¿y cómo te trataron ahí las gentes de la delegación cuando llegaste por los papeles? Sí, la neta, se portaron demasiado buena onda y más el funcionario ese, como que muy mansito. Espérate, ya que ya en cuenta, ¿qué tuviste algo que ver, Gaby? ¿A poco lo amenazaste? Y con mayor razón debías de pelear lo que es tuyo, Lázaro. Mónica tiene derechos. ¿Te imaginas a esa muchacha tan bonita que está con lana? No, hombre, la puedes tratar como reina. Por muy fregados que estemos, mi hija siempre va a estar mucho mejor lejos de la hiena de su madre. Ya sé, ya sé que a Altagracia hay que tenerle miedo, pero como decía mi abuelita, detrás del miedo está la lana y Altagracia tiene mucha. Nomás es de que te animes a reclamarle, Lázaro, lo que es tuyo. Porque, a ver, ¿qué va a pasar si te pones peor de salud, eh? ¿Cómo le va a hacer tu hija para pagar al doctor? No, Lázaro. Tienes que buscar la manera de que Altagracia te pague lo que te debe, que te devuelva todo lo que es tuyo. Y hasta te toca más, ¿eh? Por los intereses. Oye, ¿estás bien? Porque ya te tardaste mucho. ¿Qué? No, no entres. Yesenia, salte. Ay, ya. Ni que fueras el primer hombre encuerado que veo en mi vida, en mi larga y correteada vida. ¿Eh? Yo no me espanto, Lázaro, no te espantes tú tampoco. Bueno, está bien. Mira, este, ahorita, ahorita salgo. Espérame afuera, por favor. No. A ver, ya te quedaste atorado con ese pantalón. Luego, luego se ve que Mónica es la que te ayuda a vestirte, a ver. Ya, no se hace esto. Ya, ya, a ver. Yo puedo, ya sé cómo. Sube la nalga. No, ¿cómo? Sube la nalga. A ver. Ya, ya está bien. Otra vez. No, ya puedo. No, no, es que está de otro lado, espérate. Jálale bien. Ahora, pues, ayúdame. Pues, tú no me ayudas. Pues, la neta, sí, Mónica. La neta, yo lo hice. Yo fui a, pues, a amenazar al empleaducho ese de la delegación, pues, porque se andaba pasando de tarugo contigo. La neta, no me arrepiento, ¿eh? No, pues, entonces así es como te manejas con las viejas, entonces. Vas, te madres a alguien en lugar de darles flores o yo qué sé. Bueno, pues, si quieres que te dé las flores, te doy todas las que tú quieras. A ver, no, Gavino. Neta, no estoy jugando. Te la volaste, eso no se hace. Primero, lo hice por ti, Mónica. Para que tuvieras todos tus permisos para poder chambear por lo legal. Y segundo, lo hice para que ese imbécil dejara de aprovecharse de todas las, pues, las muchachitas que andan urgidas de chambearle. Oye, espérate, pues, si yo cuando te conté no fue para que fueras y, pues, lo amenazaras y lo golpearas, oye. Mínimo, no sé, me hubieras ayudado a, pues, denunciarlo por lo legal. Neta que con violencia no se arreglan las cosas. Pues, a veces las cosas tienen que funcionar así. Mira, hace ratito tus colegas vinieron y me querían levantar a mí y a mis otros amigos, los comerciantes, también se los corretearon y toda la cosa. ¿Para qué? Para quererse ver acá bien machos y los golpearon también. De verdad es que los policías no más golpean y ni preguntan. Yo pensé que tú eras diferente. Ay, Alta Gracia, qué bueno que llegas. ¿Por qué no me contestas el celular? Te he estado hablando sin parar todo el día. Bueno, está ocupada. ¿Qué pasa? Entonces, ¿no viste a Felipe? ¿No fue a buscarte a la constructora? Pues, no, no, no que yo sepa. ¿Pasó algo? Felipe descubrió el santuario. ¿Qué dijiste? Estuvo ahí y vio todo. Alta Gracia, te juro, te juro que me hizo mil preguntas, pero yo no le contesté ninguna. No le dije nada. Te dije que no ibas a cerrar un ojo hasta que no me dijeras cuál de estos Alejandro Céspedes es el que buscamos. Mira. ¿Cuál de ellos es el monkey? Alta Gracia, no hay ningún destrozo. Felipe solamente movió algunas cosas, pero no rompió nada y yo te puedo ayudar a acomodar lo que esté fuera de su lugar. Desgraciado, no entiendo cómo entró aquí. Por favor, no te pongas así. Tienes que entenderlo. Esta es su casa. Encontrar un lugar así, pues que está muy contento. No, no es su casa, no es su casa, es mi recámara. Estuve revisando mis cosas. Este lugar es sagrado para mí, Regina. Felipe, entiende que tengas un altar de nuestros papás aquí. La noche que los monkeys los mataron a ellos y a César fue porque era muy joven y débil, pero nunca más, Regina. Me juré que nunca más iba a dejar que otro hombre violara mi intimidad y eso fue lo que hizo Felipe hoy. No puedes decir eso, no puedes comparar a Felipe con los monkeys. Es que tocó mis recuerdos, entró a mi pasado y eso jamás se lo hubiera permitido. Aquí es donde vengo a hablar con César, donde estoy con él, con mis viejos. Es el único espacio donde soy yo. Felipe los manchó, manchó todo con su presencia y eso no se lo voy a perdonar. Esto se acabó. Reitero, necesito su apoyo y colaboración para la expropiación de esa vecindad. El terreno es necesario para la construcción del centro comercial que generará empleo y otros beneficios para la comunidad. Espero recibir su apoyo, diputado. Firma Felipe Valenzuela. Esa carta la recibieron muchos diputados. ¿Será que alguien le falsificó? Pero esa es su firma, diputado. Estoy seguro. Es muy importante para mí. ¿Qué es eso? Son unos papeles para la venta de nuestra casa en Oaxaca. Déjenme ser. Déjenme ser. Es que no me quieres otra vez. Y creo que me he dado cuenta que nunca me has quedado. Fírmalos rápido y no pierdas tiempo, corazón. Nos vamos a la chama, ¿sí? Me muero por hacer el amor contigo. Soy la más fuerte ante el dolor La que no llora por amor La que no busca la que toma lo que quiere sin temor Soy la venganza soy la piel Soy el deseo la mujer Soy la manzana lo prohibido lo que jamás podrás tener Lágrimas son diamantes que no tendrán quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por el tiempo Yo no nací para amar Yo soy la dueña sin dueño Lágrimas Son diamantes sky que no tendrán quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por un tiempo Yo no nací para amar Soy la doña sin dueño ¡Suscríbete al canal!